Miren, por ejemplo, con una serie de fotografías, uno solo al servidor y puede crear estos objetos. Bueno, este es el computador en mi casa, al cual saqué una secuencia de unas 15-20 fotos, y el programa puede reconstruir el objeto de forma tridimensional. Claro, pide un poco de detalle porque en el fondo la fotografía no anda de muy buena calidad, está haciendo pruebas, pero uno puede ver que igual que se considera una buena cantidad de detalle. Sí, pero igual, bien. Esto, perfecto, entonces se puede cargar en ese otro software y de ese modo tener una reconstrucción aproximada al objeto para que los niños puedan jugar con ella en el centro del computador. Por ejemplo, voy a hacer este. En cuenta, el objeto tiene que estar inanimado, tiene que quitar bastante más el tiempo, como este gato. Pueden verlo, ¿sabes? Sí. Es como la tecnología que mostraba en la limpiada. ¿No hay que tratar nada? Bueno, me gustó eso. Este es un objeto que... una persona... por... vía web. Un maniquí. Ahí puede girar como... 3, 6, 5... ¿Tiene puertas por todos lados? Lo primero sería tener televisor Stash. Hoy esto... 4, 6, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 9... 7, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 20, 16, 16, 19, 16, 17, 16, 18, 24, 17, 20, 17, 19, Dos. Gracias.